Quiero compartir algunos pedazos de una entrevista que me regaló Javier Ortigosa acerca de la terapia centrada en la persona, de la que ha sido uno de los grandes representantes y a la que ha dedicado su vida y ha llevado por bandera allá donde iba. Me siento afortunada de poder haber estado sentada frente a él aprendiendo tanto de sus palabras y sus silencios. Me parecía injusto que el mundo no tuviera la misma suerte que yo. Bueno, muy sencillo y probablemente es la canción más polémica que tuvo Rollos y muy mal interpretada, por gente que no entendió esta nación. Lo que Rollos defendía, a diferencia claramente del psicoanálisis, es que la persona humana, a semejanza de las plantas, de los animales, etc., al ser un organismo, tiene capacidades interiores naturales que le ayudan a desarrollarse plenamente como persona. Esto es lo que llaman la tendencia de la tradición. Tenemos una tendencia inmata, con naturaleza, a desarrollarnos lo más plenamente posible como persona. Si esto no se lleva a cabo no es porque no tengamos la tendencia de la tradición, sino porque no tenemos las condiciones adecuadas ambientales que faciliten un buen desarrollo de esa tendencia de la tradición. Bueno, primero aquí es muy importante, y yo solo recalco a las personas que vienen a formarse, que cada escuela tiene su dificultad para formarse, ¿no? En nuestra orientación, la dificultad principal es que tenemos que trabajarnos en adquirir una manera de ser persona, que en concreto se caracteriza porque seamos personas congruentes, auténticas, personas que acepten incondicionalmente sin juzgar y que sepan empatizar con el mundo interior de los otros. Y esto naturalmente, como son actitudes con fe o modos de ser, hay que trabajárselo mucho y hay que trabajarse en los años que tenemos en el máster. Bueno, entonces, ese trabajo es el que va a permitir que yo, como persona, a la verdad aquí de estas actitudes, pueda establecer una relación con el cliente, que va a ser la relación de ayuda, y que yo, en lugar de decir lo que tiene que hacer, que sería la ayuda directiva, yo, a través de esa relación, le voy a facilitar un encuentro de persona a persona, facilitando ese útero psicológico y en el cual él va a desarrollar la tendencia de la tradición que tiene con naturaleza. Yo siempre digo que las malas embarazadas no tienen que hacer nada y tienen que hacer mucho. Tienen que hacer nada. Porque tienen que dejar, simplemente, que el óvulo fecundado, al cabo de los nueve meses, haya hecho su recorrido sin hacer absolutamente nada. Y tienen que hacer mucho. Porque lo que tienen que hacer, ¿qué es? Tener un útero adecuado para que esa tendencia natural del óvulo fecundado a la actualización se lleve a contar. Bueno, va a ser una práctica. Y luego, yo creo que Royes tuvo un valor enorme y, a la vez, un problema muy gordo, porque dismitificó la figura del psicólogo y del psiquiatra. Incluso tengo una afirmación que, a lo mejor, a las personas que estudian psicología os pueden asustar, ¿no? Él decía que sus peores alumnos y alumnas eran los psicólogos. Porque, como se habían acostumbrado a la carrera, a juzgar, a diagnosticar, y, precisamente, en esta orientación, eso es lo que no hacemos nunca, les costaba mucho quitarse esa costa de encima, ¿eh? Y funcionar sin ese rol de psicólogo, sino funcionando de persona a persona. Ahora, ¿cómo se quita ese rol de psicólogo? Pues se quita, precisamente, trabajándome yo muy profundamente en esa congruencia, en esa autenticidad como persona, ¿eh? Y, sobre todo, trabajándome mucho en creer en la no directividad. Creer en que yo no soy la persona que sabe más que el cliente, sino que yo voy a facilitar su crecimiento, ¿eh? Y no dirigiéndole, no creyéndome que sé más que él, sino sabiendo que él es el agente de su propio desarrollo. Para mí, esta es la actitud más difícil de asumir, a no ser que se junte con la empatía. Yo siempre digo que la actitud crítica es muy buena en todos los campos de la vida, menos en las relaciones humanas que que sustituirla por la actitud empática. Porque el juicio, con el juicio no nos comunicamos. Con el juicio de una persona yo me quedo y con el juicio solamente mi juicio de ella. Yo no le conozco a ella, ¿no? Bueno, entonces a mí me gusta, para explicar esta actitud, decir que esta actitud lo que significa es querer bien. Y querer bien, ¿qué significa? Que yo le quiera a la persona, pero sin que me cariño le condicione para nada, en que ella sea lo que ella quiera ser. Y esta es la tentación o la consideración positiva y cantidad. Y voy a ser neutral. ¿Qué sentido? De que voy a evitar, no el juicio exterior, eso es muy fácil, sino el juicio interior. Claro, el juzgarle... Interiormente, ¿sí? Y por otro lado, como decía William Roy, es que era un gran humanista, ¿eh? Al nivel de persona a persona, yo voy a tener un profundo cariño y estima de la persona, porque como persona tiene el valor de la libertad y la responsabilidad, que nunca lo pierde, haga lo que haga. Pero a mí me gusta utilizar la metáfora de querer bien, porque probablemente todos somos conscientes de que en su capa de cariño hacemos unos sentajes emocionales terribles. Entonces, querer bien, sentido de cariño a otra persona, pero sí que me cariño de mediatice para nada en lo que ella quiera ser, a mí esto es muy realmente muy difícil. Bueno, aquí hay una cosa muy importante, y es que con las actitudes no se nace. Sí, sí, sí. Pues entonces se aprenden, se aprenden, claro. Porque precisamente, con la característica de nuestro curso, que es fundamentalmente práctico, las personas practican la empatía y dejan de lado el juicio. La empatía, dentro de la psicología humanista y la terapia humanista, que defendemos que no hay dos personas iguales, claro, consiste en que yo sepa meterme en el pellejo de la otra persona, comprender muy bien su mundo interior, y como dice estupendamente Roy, es cuando ya se puede decir que la terapia llega a su término, es cuando el terapeuta ha logrado convertirse, por una buena escucha o empatía, y el otro yo del otro. Es cuando ya la terapia se ha logrado. Yo me he sentido muy muy realizado, creo que no me gusta, dando el máster que tenemos actualmente ya en Barcelona, en la Colonia y en Madrid, formando futuros terapeutas. A mí se ha trabajado con mucho mal insatisfacción. Y yo, dentro de ese máster, el módulo de la terapia dental en la persona. Eso es lo que más me satisface. He tenido una gran satisfacción, también haciendo psicoterapia individual y de grupo, y actualmente me produce una gran satisfacción llevar grupos de supervisión, con personas que están empezando a trabajar en psicoterapia, que supervisan conmigo, y que así aprenden a... Claro, para salir preparados para hacer esa terapia. Para hacer esa terapia, ¿no? Pero con mucha diferencia, mi mayor satisfacción es el máster que tenemos, y que además me ha alegrado mucho que por fin haya salido también en la Colonia. ¿Qué es lo que hay que hacer que estudiase hacer? ¿Qué es lo que hay? Animar muchísimo, ¿eh? A todas las personas que estudiéis ahora en psicología, a que amplíéis vuestro... vuestra mirada. que no limitéis de ninguna manera a lo que es propiamente científico-experimental. La psicología es enormemente rica. He tenido la gran satisfacción de convivir en la universidad, comillas, con colegas psicoanalistas, con colegas con idiomas actuales y yo enseñando psicoterapias humanistas. Y el que los alumnos y las alumnas vieran todo ese abanico enorme de posibilidades, es un curso de una riqueza extraordinaria. Yo animaría mucho a la gente a que enriqueciera lo más posible su punto de vista sobre la psicología. ¡Gracias!